¿Qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Cool Toys Latino con Jay-Z y con JC. Y el día de hoy le toca el turno a la primera figura que tengo de esta Spider-Man, el Retro Packaging, que me encanta. Vimos la reseña de Zeus y se miraba súper bien. Y para todos aquellos que se acaban de quedar ahorita como de Zeus, sí, no fue de Zeus. Zeus no está como figura todavía. Era de Hércules. Así que ahí está. Era Hércules y es el mismo tipo de arte donde se puede notar una impresión. Bueno, el cartón todavía continúa en estas orillas, continúa atrás del blister y eso me encanta. Entonces son de esos que dan lástima sacarlos, pero que se pueden sacar con mínimo daño también. Así que bueno, aquí lo tenemos. Van a disculpar que me he extraviado. Tengo días de no estar haciendo reseñas por diversos motivos, pero ya estamos de regreso al fin. Y tengo que decir que este video va dedicado a mi buen amigo David King David de Naranjita TV. Por si no lo han visto, él tiene un arte muy peculiar y quiero agradecerle porque siempre ha sido una de las personas que más me han apoyado. Un buen amigo de Ecuador. Así que un gran abrazo a King David. Así que aquí te va esta reseña. Y bueno, ahí estamos. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? La parte de la ilustración muy bien. Con sus rayos poderosos, sus relámpagos, sus lightning blasts por un lado. Ahí se ve interesantón, interesantón. Y al reverso, ¿quiénes otros? Bueno, los demás que estaban. Daredevil, que me puede pelar. El Spider-Man, que en medio me pelea. Pero no, Peter Parker me pelea. Sí, también Green Goblin me puede pelar. Y Gwen Stacy, que tal vez esa sí no me pela mucho. Así que bueno, ahí está. Y sabemos que Max Dillon, el villano Electro, ejerció un control total sobre la electricidad en su interminable esfuerzo por derrotar a ¿quién? A Spider-Man. Así que bueno, saquémoslo de esta prisión. Saquémoslo ya de esta prisión. Y aquí lo tenemos ya a Electro fuera de su prisión. Y tengo que decirlo, de verdad que me acabé de transportar a los ochentas cuando salía. Cuando yo miraba la caricatura de, diría yo, de verdad, bien a inicios de los ochentas, la caricatura de Spider-Man. Y ahí salía Electro. Yo me quedaba como, wow, qué interesante. Así que me acaba de transportar genuinamente esta figura. Muy, muy, muy bien hecha. Y vamos, bueno, de entrada, miren eso. El tradicional verde. Está moldeado en el plástico. El color natural del plástico es este verde. Pintura amarilla en los rayos acá. Todo esto que es plástico amarillo se ve muy bien. O sea, el corte, el detalle está bien hecho. Una pieza de plástico amarillo por acá. Normalmente todo plástico verde, las piernas. Detalle de pintura en esto. Y solamente que al final, que este sí es plástico amarillo y lo verde es pintura. El único punto de diferencia. Acá, igual, esta pieza es amarilla y el plástico al igual que el puño. Y la espalda, que tiene un poquito de pintura color negro. Y se ve muy bien. Sí, muy bien. Ahí está su Electro Bot. Así que ahí va. Las Electro Nelgas de Electro. Así que en su Electro Calzoncillo, o Electro Calzón, o Electro, lo que le quieran llamar. Su Electrospido. Entonces, ¿qué tiene ahí? Todavía esas marcas. ¿Verdad? Y ahí va. Bastante interesante la musculatura del tipo. Ahí, bien definido. Al igual acá. Todas partes. Y el rostro. Que creo que está súper bien hecho. Si lo vemos acá. Nos podemos dar cuenta, denunamente, de qué bien quedó. Muy buena aplicación del tono piel para el rostro. Los dientes igual. Se ven muy bien. Y los ojos. Que tendría yo que decir. Les iba a decir los de azules. Pero son verdes. Y la verdad que tenían que ser verdes para que le hiciera juego con el resto de su ropa. Así que ahí está. Un chico de ojos verdes. Aquí estos rayitos. Esta es su máscara que se ve muy bien. Y podemos ver. Como es que está adherida en esta parte de acá. La ceja. Se le ve todavía el ceño fruncido muy bien. Aún a pesar de tener esta máscara. Está muy bien realizado este electro. ¿Para qué? Les digo que no sé. Sí. Y definitivamente que es un molde que... Me sabe parecer conocido alguno de ustedes. ¿Por qué? Ustedes saben que lo único que tiene que hacer Hasbro en cuanto a Marvel Legends. ¿Cuál vamos a utilizar del catálogo que ya tienen? Y se reutiliza la mayoría. Ahora trae. Vamos a hacer un lado. Dos accesorios. Que son estos. Sus manitas. Están tirando esos rayos. Alguien puede decir. Mira. Es la mano del hermano de Groot. Y ahí va. Así que toda esta pieza. Bueno. Hay dos partes. Esta pieza es Itelpín. Que es este plástico de color amarillo. Y luego la mano. Y los rayitos que son. De este plástico medio traslúcido. Semitranslúcido con tinte amarillo. Y tiene una capa de pintura amarilla. Así que. Por eso es que se ve algo extraño. Así es como está hecho y funciona. Estos efectos. Ya los hemos visto en otros. Me recuerda muchísimo a los de Storm. De los X-Men. En el Tupac. Así que. Estilo retro. Al igual que este. Se ven muy bien. Se ven muy bien. ¿Para qué decimos que no? Sí, sí. Y antes de ver. Cualquier otra cosa. Vamos a dedicarle. Solo un tiempito. Porque cuando hablamos de Marvel Legends. Es súper directo. ¿Verdad? Ya sabemos de qué se trata. La articulación es casi. No en todos. Pero en el 95%. Diría yo. O 90%. Es la misma. Así que. Solo veámoslo. Como se ve acá. Cuando. Ahí está. Veíte para acá. Que te agarro. Solo me recuerda. Cuando yo estaba pequeño. Y estaba los sumacorrientes. Y acercaba la mano. Sin querer. En Navidad. Sobre todo. A la hora de conectar algo. Es que. Y siempre me derraba la electricidad. Gratos recuerdos. Cómo no. Así que ahí va. Electro. Se ve muy bien. Tengo que decirlo. Da para mucha diversión esta parte. Muy bien. Ahí está. Vamos a dejarle uno. Y vamos a cambiar el otro. Y ahora sí. Vamos a ver la parte de. Su articulación. La cabeza puede ver muchísimo. Se rió. Miren eso. Casi. Casi que queda esta parte aquí. En perpendicular. De los mejor articulados en esto. Hacia abajo. Todo eso está que tope. Básicamente. Ustedes pueden ver. Cómo es que funciona. Ahí está la parte de la articulación. Puede ser el exorcista. Sin problema. Y. Un poquito de rostro de confusión. ¿No? Sí. No. Oh yeah. Ahí está. Bracitos. Puede rotar por completo. Los puede levantar. Hasta. Acá. Ahí está. Tiene. Rotación en el bíceps. Como ustedes pueden ver. Dos puntos de articulación. Con el pin. El pin visible. Que nos da. Este rango de movimiento. Bastante amplio. O sea. Funciona. Luego. Tenemos. Rotación de puño. Y. Movimiento. De manivela. Su articulación acá. Ahí está. Hacia adentro. Y hacia afuera. Igual en el otro lado. Y. En este caso. Igual con esta mano. Igual. Es el movimiento de manivela. Hacia adentro. Y hacia afuera. Ahora. Como podemos ver acá. Tiene un ab crunch. Que se puede. Hacer hacia atrás. Todo esto. Funciona bien. Hacia adelante. Esto. Y eso es todo. Lo cual es muchísimo. Se le cayeron los cigarros. Así hombre. Donde está la caja de ti. Y ahí comienza. Muy bien. Cintura. No hay ningún problema. Para levantar su pierna. Hasta allí. Hacia atrás. Ahí topan el. El electroglúteo. Así que hasta ahí llega. Tiene rotación en el muslo. Como lo pueden ver acá. Dos puntos de articulación. Ahí tenemos los pines. Siento que se queda un poco corto esto. Sí. Miren. Bueno. Ustedes pueden ver. La verdad. Que es apenas. Y un poco más. De los 90 grados. O sea. Tendremos los 90. Y otros 45 grados más. Eso sería. Veamos en la otra. Si se puede flexionar más. Hasta ahí llega. Es lo mismo. Así que bueno. Es más limitado. Que otras figuras. Tiene rotación. A la altura. De esta parte de la gota. Puede ser su piecito. Hacia arriba. Esto. Hacia abajo. Esto. Bastante. Y. Tiene un pivote exagerado. Como ustedes lo pueden ver. Y ahí tenemos entonces. A Electro. Por supuesto. Nos falta ver. Si es discípulo o no. De Jean Claude. Y. No. Se quedó. Pero no le interesa. Le dice. Miren. Miren el diseño de mi máscara. A mí me gusta hacer esto. La X. El asterisco. Nada más. Para mí esto es ganancia. Y ahí queda. Y bueno. Eso es todo. Aquí tenemos a nuestro buen amigo Electro. Con. La mitad de sus accesorios. Y la verdad que se ve bien. La estética de Electro está. Muy bien lograda. Como ustedes saben. A mí el diseño es lo que me encanta. Así que se ve muy bien. Y tenemos a Electro. A punto de hacerle cosquillas. Electro cosquillas. A alguien. Ahí está. Viéndose bastante interesante. Una pose. Bueno. Qué bien se ve Electro. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Y ahora. Ya para ir cerrando esta parte. Vamos nada más. A poner ahí un par de sus amiguitos. Solo para comparar tamaños. Y entonces tenemos aquí a Electro. Vamos a compararlo con la varonesa. De la línea de G.I. Joe Classified. Pero. En su versión de. La película de Snake Eyes. Y tengo que decir que tiene pros y contras. Esta figura. Ya grabé la reseña. Pero no la he subido. Así que ya pronto. Y ahí está como se ve. Gracias. Aquí lo tenemos con el ninja gris. De Articulated Icons. Una de mis figuras favoritas. En esta escala. De las 6 pulgadas. Se ve muy bien a la parte Electro. Estos pudieran hacer una. O combatir. O hacer aliados en algo. Muchas gracias. Ahora con el ninja de los X-Men. Con Moira. ¿Qué te pasa Moira? Ahí está. Solo que ahora sin. Su chaqueta. Sin su gabardina. De científica. Así que ahí está. Muchas gracias. Ahora tenemos que ponerle a la par de este. Porque si no. No le haríamos justicia en nada. De lo que estamos haciendo. Estamos hablando de la par de Eggman. Ahí está Eggman. También conocido como. With Wiki. ¿Por qué X? Porque no nos interesa el nombre verdadero. Así que ahí está. Ahora sí. La voy a poner a la par de una. Que para mí ha sido una de las mejores. Mejores figuras. Que han salido. Sobre todo en esta escala. Estamos hablando de. Lynx. De Fortnite. De Hasbro. Mejor articulación que cualquier Marvel Legends. Inclusive mejor articulación que los J.U. Classified. Que de por sí ya son mejores. O ya eran mejores. Que la articulación de los Legends. Y una estética impresionante. Así que ahí está con Lynx. Que bien se ven. Gracias Lynx. Aquí lo tenemos a la par. De Natasha Romanoff. En ese look retro. También de Black Widow. Que se ve muy bien. Muy pero muy bien. Gracias Natasha. Ahora con. Hércules. Ustedes pueden notar la diferencia en altura. Parecen casi del mismo tamaño. Pero estoy contando. La parte superior de la máscara de Electro. Buenísima figura este Hércules. De verdad. Con Punisher. También retro. De los 80 aniversario. Perdón. Al igual que Hércules. O sea retro. Eso me refería. 80 aniversario. O sea muy bien. Me encanta este Punisher. Gracias Punisher. Y ahora. La gran duda y pregunta. Lo vamos a poner a la par. O no. De un Spider-Man. Y la respuesta es. No. ¿Por qué? Porque no encuentro. Ninguno de los dos cochilos Spider-Man. Que tengo. Están perdidos dentro de. Cajas dentro de cajas. Así que. Tenemos que encontrarlo. Pero. Les ofrezco un sustituto. Ups. Perdón. Y aquí está. Y aquí está. Iron Man. También del 80. Aniversario de Marvel. Y se ven muy bien. Se ven muy bien. Y como conclusiones finales. Tengo que decir. Que esta es una muy buena figura. Si tienen la duda. Y lo pueden encontrar. Sobre todo. Si son amantes de Spider-Man. Creo que. Se vale totalmente la pena. En mi caso. Que no es que me considere. Ay. Wow. Como les he dicho. Es depende. Si la estética. Si el diseño me gusta. Pues entonces compro la figura. Y esta me pareció muy muy buena. Y ya teniéndola en mano. Pues hizo que me recordara. Inclusive. ¿Verdad? De. De series y otras cosas. Así que. Está bien. Bien realizado. Muy sencilla. Muy directo. La mayoría es plástico verde. Pocas aplicaciones de pintura. Y utilización de poquito plástico amarillo. Pero. Funciona. Eso es lo importante. Funciona. Y ese rostro. Y esa máscara. Se ven espectaculares. Así que. Ahí está. Ahí los dejo. Totalmente recomendado. Por favor. Si les gusta el video. Denle like. Por favor. Suscríbanse. No les cuesta nada. Y hay muchísimas. Muchísimas figuras más. También esa es la manera. En la cual ustedes pueden apoyar al canal. Y la idea del canal. Es eso. Hacer esto que nos gusta. Esperando que ustedes también lo disfruten. Cuídense un montón. Suscríbete. ACESAS. Acá. ¡Gracias!